Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Saludos, buenas noches América. Aquí estoy con ustedes en una nueva entrega de este nuestro espacio con noticias, estampas, comentarios, entrevistas, reportajes. De todo un poco es el contenido de nuestra producción. Gracias a nuestro director Jorge Rodríguez en la dirección general de Canal América. Hoy también nos asiste acá en la parte técnica. Gracias a nuestro compañero Víctor Jiménez Cruz en la colaboración de esta producción Noches de América. Gracias a cada uno de nuestros auspiciadores, los amigos comerciantes que hacen posible que estemos acá. Y naturalmente gracias a ustedes, lo más importante, por estar ahí siempre en espera y en sintonía con nuestra programación. La verdad que es un honor para nosotros ser parte de ustedes. Claro que sí. Hay que apoyar y consumir los productos de cada uno de nuestros anunciantes. Bueno, pues como siempre, saludando y felicitando a las personas que hoy están de fiesta de cumpleaños o que están celebrando cualquier ocasión especial en su día. Si hoy es su cumpleaños, muchas, pero muchas felicidades de parte de Noches de América. Por cierto, tengo saludos acá en el Bronx, a pesar de que se encuentre en este momento en Orlando, Florida, a Nelsi Salcedo, una fiel televidente de nuestra programación Canal América, en especial de este programa Noches de América y de la Avellonera. Bueno, pues vamos a darle pronta recuperación a doña Nelsi Salcedo, quien es una fiel televidente de nuestra programación. Mira entonces el mundo del deporte triste por el fallecimiento esta madrugada de ese gran pelotero, ese gran pitcher legendario Fernando Valenzuela, la Fernandomanía. Recordamos todos esa época de los años 80 cuando Fernando Valenzuela fue el pitcher estelar de los Dolores de Los Ángeles, que precisamente fue el pelotero, fue el pitcher que, digamos, concluyó a lo que fue ese último enfrentamiento de la serie mundial entre los Dolores de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York en el año 1981. Ha pasado el tiempo y se vuelven a encontrar nuevamente apenas dos días ya para que se inicie la serie mundial precisamente entre los Dolores de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York. Se va a repetir la historia 43 años después de aquel encuentro donde precisamente Fernando Valenzuela fue el pitcher ganador que le ganó el último juego en esa serie mundial del año 1981 y que 43 años después se van a enfrentar nuevamente los Dolores y los Yankees de Nueva York naturalmente en la apertura de la serie mundial que será este viernes va a haber un homenaje, un gran homenaje póstumo a Fernando Valenzuela. Hace mucho tiempo que estaba retirado, lamentablemente no llegó a alcanzar el salón de la fama, no sabemos por qué, porque la verdad que tenía sus números y fue todo un espectáculo, fue todo un atractivo. De hecho, se conocía como el fenómeno de la Fernandomanía. Todo el mundo estaba siguiendo, no solamente los mexicanos, porque él era nativo de México, sino que todos los latinos queríamos y recordamos a Fernando Valenzuela como ese fenómeno del deporte. Miren, se nos están yendo grandes estrellas del deporte en estos últimos días. Recordamos que recientemente se nos fue Osvaldo Vigil, Luis Tian y se nos va ahora Fernando Valenzuela. Vamos a ver esta nota con motivo del fallecimiento de ese gran astro del montículo, el mexicano Fernando Valenzuela, gran pelotero nuestro que descanse en paz y que será honrado al momento de la inauguración de la serie mundial que se va a iniciar este viernes a partir de las 8 de la noche allá en Los Ángeles, cuando los Yankees de Nueva York enfrenten a los Dodgers allá en el estadio de los Dodgers allá en Los Ángeles. El exbeisbolista mexicano y leyenda de los Dodgers, Fernando Valenzuela, murió este 22 de octubre a los 63 años en un hospital de Los Ángeles. Valenzuela perdió la batalla contra una enfermedad, la cual su familia decidió mantener en secreto. El Toro, nacido el 1 de noviembre, en Abujoa, Sonora, fue internado de emergencia en un hospital de Los Ángeles, California, ciudad donde dejó un legado que será difícil de igualar para cualquier mexicano, ya que su impacto dentro y fuera de la cancha marcó un antes y un después. A finales de septiembre se dio a conocer que el exbeisbolista había ingresado a un hospital. Fue el periodista David Feitelson quien a través de sus redes sociales compartió que el Toro estaba internado en un nosocomio, sin detallar el estado de salud del histórico zurdo, pues su familia optó por manejar el tema con mucha discreción. Desde entonces no se sabía algo más de Valenzuela hasta la noche del domingo 20 de octubre, cuando de nueva cuenta Feitelson escribió en su cuenta de ex las novedades sobre el Toro Valenzuela. Buenas noticias. Durante la transmisión del juego entre tomateros de Culiacán y cañeros de los mochis en W Radio, Gustavo Torreno presentó una entrevista con Fernando Valenzuela. Se le escuchaba cansado, pero bien, muy bien, enhorabuena, se leía. Valenzuela ganó dos series mundiales, la primera en 1981 y la segunda en 1988. Además, participó seis veces en el juego de las estrellas de la MLB y ganó premios como Novato del Año y el Sijong, el cual es otorgado al mejor lanzador de las grandes ligas. Bueno, que descanse en paz ese grande del béisbol de las grandes ligas mexicano, Fernando Valenzuela, que por cierto, los Dodgers no retiran los números de los peloteros que no hayan ingresado al Salón de la Fama y no hace mucho tiempo que los Dodgers retiraron el número 34 que lució durante toda su carrera en la espalda de su uniforme, Fernando Valenzuela. Él dijo que para él era una satisfacción de que su número sí esté ahí en el estadio de los Dodgers, aunque no haya sido ingresado al Salón de la Fama de grandes ligas. Que descanse en paz. Vamos a seguir entonces con informaciones ahora desde nuestro país, República Dominicana, y parece que van a continuar los legisladores con esto de la reforma fiscal. Bueno, pues, legisladores coinciden en la importancia de una reforma fiscal. Dios mío, pero ¿qué es esto? Para el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, los empresarios saben que la reforma fiscal es necesaria, pero no quieren ser sacrificados. Pero ese planteamiento lo hicieron ellos aquí reiterado. Sin embargo, cuando se les preguntaba cuál es su aporte, no, cóbrele a fulano. Es decir, el problema del empresariado dominicano es que no se da a entender, porque saben que la reforma es necesaria, pero evaden que lo incluyan a ellos. Entonces, en honor a la verdad, uno no sabe qué pensar con relación a ellos. Aquí también dijeron lo mismo, que era necesaria, que era casi obligatoria, pero cuando tú les preguntabas, ¿y cuál es tu sacrificio? No, cóbrele a fulano. Así no se puede. También el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana sostiene que la reforma lo que requiere es consenso y menos improvisación. Yo siento que las personas que vinieron a criticar, los diputados, que sepan, que sepan exactamente que esa apertura de una discusión en vista pública fue de una manera u otra la que llenó de sensibilidad a la sociedad y, claro, la improvisación del gobierno, la falta de planificación del gobierno. Por si el gobierno planifica, no hubiese necesario que estas cosas llegaran a donde llegaron. Mientras que el diputado perremeísta Adelso Rubens afirma que el gobierno necesita equilibrar sus ingresos con el gasto. El ingreso del Estado no es suficiente para cubrir el gasto público y para continuar haciendo inversiones que son necesarias para mejorar la vida, la calidad de vida de todo dominicano y dominicano. La reforma es necesaria. El presidente Luis Abinader, luego de retirar la reforma fiscal, asegura que no tiene otra propuesta. Vamos a continuar con esa misma temática, lo de la reforma, y vamos a escuchar, vamos a ver las declaraciones de un alto dirigente del PRM, o sea, del partido oficial, pero aquí está hablando él como si fuera un alto dirigente de la oposición, Ramón Alburquer, que dice que la reforma fiscal iba a electrocutar al país. Cualquier reforma no es enteramente simpática. Ya las autoridades palaciegas retiraron del Congreso Nacional el proyecto de reforma fiscal que causó una nebulosa. Para Ramón Alburquer, que de los de arriba del PRM, esa reforma no debió ser sometida. Mira, cuando alguien me consultó, el presidente o el Palacio va a presentar ese proyecto, tan pronto terminen las discusiones de la reforma constitucional. Y yo dije, ay, no, 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 dile que no lo haga. No se puede electrocutar un país. Y lo más sagrado que ha habido aquí es esa reforma constitucional. Eso es demasiado trascendente. Alburquer que explicó que la constitución no se debió tocar y dejar que se desarrollara plenamente. Porque usted sabe lo que es, que a todo líder político, presidente, que lo ratifican, el pueblo le da tanto apoyo como le dio a Luis, y que él entonces en vez de endiosarse y predestinarse, lo que quiera es cerrarse el mismo el paso por mejorar la institucionalidad del país con esos candados. ¿Para qué? Porque aquí es verdad que son dos periodos y nunca más, pero todo esto es vagabundo. Cambian la constitución comprando los diputados que le hacen falta y los senadores, digamos, la verdad. Ramón Alburquerque manifestó que la reforma fiscal hizo tanta bulla que destiñó los actos de proclamación de la nueva constitución dominicana pautados para este domingo en el Congreso Nacional. Muy bien, amigos televidentes de Noches de América, vamos a hacer una breve pausa de publicidad y enseguida vamos a continuar con ustedes con más informaciones. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la Ciudad de Nueva York, con un mensaje, reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle, su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas, reduzca la velocidad. ¿Necesitas transporte? No debe ser un problema para ir del punto A al punto B. Con la aplicación de Prestige, caro servicio, todo el poder lo tienes en la palma de tu mano. Indica dónde estás y Prestige llega con clase. Prestige está aquí para que en tu destino sea el lo único que piense. Con dos bases en el Bronx, Prestige ofrece servicios 24 horas al día a todos los condados. Sea para una recogida rápida o una noche en la ciudad, Prestige lo hará sentir como una superestrella en su transporte de lujo. No se quede atrás, baje la aplicación de Prestige, caro servicio, ahora. Yo no puedo seguir esta vida que yo tengo comiendo nada más sopa de pollo. Sopa de cebolla, no me lo. Ay, mi hijo, que estoy cansado, que quiero comer chicharrón. Yo quiero comida de verdad. ¿Pan de quién? Dentita. El señor que hace las dentaduras más bellas y más preciosas. Clínicas Dentales, Dr. Alejandro Williams, 718-294-3725. Nuestros embutidos saben a compartir. A buenos recuerdos. Sivao Meet sabe a nosotros. Continúa los grandes especiales que todos los días te ofrece el Pioneer Supermarket del 1989 de Boston Road, esquina East Trimont y West Farms en el Bronx. Con una gran variedad de todo tipo de productos tropicales, la carne más fresca, con su deli y comida caliente disponible. Pioneer Supermarket, 718-684-4638. Hacemos de libre gratis. Bueno, familia, continuamos con ustedes en este encuentro con las informaciones, comentarios, entrevistas, reportajes de todo un poco. Es el contenido de Noches de América. Gracias a nuestro director Jorge Rodríguez en la dirección y en la parte técnica hoy en nuestro espacio. Miren, vamos a continuar con más informaciones. La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos, ANADIVE, respalda la lucha contra la evasión fiscal. La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos, ANADIVE, se mostró de acuerdo con enfrentar la evasión fiscal de un grupo de empresas del sector informal que producen una competencia desleal, afectando a las empresas que cumplen religiosamente sus obligaciones tributarias. En un comunicado, ANADIVE resaltó que las empresas legales pagan locales, seguridad social, impuestos sobre la renta e infotep, entre otros compromisos, y generan miles de empleos de calidad bien remunerados. La entidad aclaró sobre las declaraciones vertidas en redes sociales, específicamente en Twitter, afirmando que una gran cantidad de dealers o distribuidores de vehículos evaden impuestos fiscales, lo cual no se corresponde con la verdad. Muy bien, mi gente, continuamos con más informaciones en este nuestro espacio Noches de América de Alberto Grullón, ese soy yo, el amigo de ustedes, el amigo de todos. Ahora nos vamos con esta información para Moca, capital de la provincia de España, este reportaje de nuestro compañero José Grullón. Bueno, pues el peregrino Juan Comprés Guanchi denuncia las condiciones de insalubridad naturalmente de una cañada en el barrio Salsipuedes, en el mismo centro de la ciudad de Moca. Me encuentro en el corazón del barrio Salsipuedes, un barrio humilde de nuestro municipio de Moca, donde los habitantes de este barrio no pueden estar tranquilos, por las condiciones que se encuentra la cañada que cruza por el mismo centro del barrio. Aquí hay niños con dengue, envejecientes, no pueden dormir, también tienen un raquín, perdonen la palabra, por culpa de esta cañada. Por aquí pasan las aguas negras, y eso, las autoridades correspondientes, el alcalde de Guarucuya, tienen que visitar este barrio para buscar una solución a esto. Cuando haga una epidemia de dengue, o cuando algún joven o niño muere por dengue, entonces ahí las autoridades van a venir, a salud pública también, que venga, porque esto es humano lo que viven estos habitantes de este barrio humilde de Moca. Un río de mosquitos que hay aquí, un río de baña, y ese cañato sucio, huele más, más abajo que más diate, y nadie puede comer aquí, nadie puede ser de nada aquí. Y cuando tú eres un niño de muchacho aquí, un río muchachito ahí, ves, oye, me da ese carcajazo, muchachito, se cortan de todo, y no quieren limpiarlas ni nada, aquí. Y lo que hay un río de baña, agua sucia, agua negra, ahí de todo, y yo estoy buscando una enfermedad para todo el mundo aquí. Bueno, ahí está el llamado de Guanchi Comprez, el peregrino. Gracias, gracias a nuestro compañero José Grullón por esa información, ese reportaje desde Moca. Y la verdad que hay que meter mano, como dicen ahora ahí, le estaba haciendo llamado al alcalde Miguel Cuarocuilla Cabral. Esa quebrada, esa cañada, está en el mismo centro de Moca, contaminando ahí, es increíble. Un bajo a, ¿qué fue lo que dijo él? Un bajo a diache. Bueno, imagínate, ahí hay de todo, en esa cañada. Eso no es fácil. Vamos entonces a continuar con más informaciones. El centro de operaciones de emergencia COE realiza simulacro en el edificio Juan Pablo Duarte, conocido como el Huacalito. Las autoridades encargadas de organizar el simulacro evacuaron los empleados del huacal, señalándoles mantener la calma y colocar manos sobre sus cabezas. El director del COE, el mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, destacó la importancia de estos ejercicios ante la situación sísmica en República Dominicana. Sí, esto lo que evita es que se genere pánico al momento de que ocurra un evento. Es decir, aprender a defendernos es lo que nos va a ayudar a conocer de estos eventos y a evitar el pánico. En relación con el sismo registrado el pasado 14 de octubre, Méndez aclaró que este simulacro coincidió con la fecha, pero no fue motivado por él mismo ya que el simulacro es una práctica que ya va por su cuarto año. No, esto está programado, señores. Tenemos cuatro años de manera consecutiva haciendo el ejercicio para esta fecha. Es decir, coincidió y cae bien. Cae bien el hecho de que lo teníamos programado y que las personas vayan aprendiendo y creando esta cultura. Bueno, me parece muy bien ese simulacro de un terremoto, porque creo que debieron haber salido más rápido. Si hay un terremoto y salgo corriendo, todo lo que da, la situación es un edificio, salgo, claro, con la mano en la cabeza, pero a todo lo que da, no me alcanza a nadie por ahí. Mira, entonces vamos a continuar, vamos a continuar con más informaciones. Sigue el juicio de fondo contra imputados en el caso Antipulpo. Y los jueces del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional reanudaron hoy las audiencias del juicio de fondo contra los imputados en el caso Antipulpo. En esta sesión fueron presentados más testigos por parte del Ministerio Público que busca profundizar en las pruebas contra los acusados. El órgano acusador presentó a bienvenido Celestino Dumé, quien testificó que su nombre fue utilizado de manera fraudulenta en tres conduces de entrega de AC30 al Consorcio Tecnológico de la Construcción, donde se le identificaba como el chofer que transportó los materiales. Vamos a continuar con más informaciones en Noches de América. Muchas gracias por ustedes estar ahí en sintonía con nuestra programación. Bueno, pues Hugo Veras presenta recursos de apelación a medidas de coerción impuesta en su contra. Como sabemos, Hugo Veras fue el encargado de Intran, comunicador de parte de este gobierno, y que fue sometido a la justicia por asuntos de corrupción con la letra de los semáforos. Una palabra que es nueva, ¿no? Semafórico. Y la defensa de Hugo Veras depositó hoy miércoles ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional un recurso de apelación para la variación de la prisión impuesta por la magistrada Fátima Veloz. El exdirector del Intran cumple 18 meses en prisión por su vinculación al caso Camaleón, donde se le acusa de ser coautor de una alegada corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia de los ciudadanos. Durante la operación Camaleón se añanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En este operativo participaron aproximadamente 170 efectivos de la Policía Nacional, unidades especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado. Vamos a continuar con más informaciones desde nuestro país, República Dominicana. Precisamente la República Dominicana sigue defendiendo su derecho a repatriar ilegales. En Haití el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Pública reveló que individuos malintencionados... La crisis que arropa Haití es su responsabilidad. El gobierno de Haití ha utilizado la diplomacia contra las deportaciones de sus ciudadanos desde República Dominicana. Y el tema ha sido abordado por la Organización de Estados Americanos y por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El canciller dominicano Roberto Álvarez negó ante la ONU que haya discriminación contra los indocumentados haitianos. El gobierno dominicano no puede aceptar el insensato llamado a detener las repatriaciones. Pues esto sería el equivalente a declarar una frontera abierta, incentivando una mayor migración irregular al país. Esto jamás lo permitiremos. La Dirección de Migración ha informado la deportación de más de 28 mil ilegales en los últimos siete días. Al día de hoy tenemos en nuestras escuelas a nivel básico y primario 147 mil estudiantes haitianos. El 16 por ciento del presupuesto de salud de República Dominicana ha sido dedicado a haitianos. Hay límites. La tensión por las repatriaciones es cada vez mayor en el centro vacacional de Jaina, donde son recluidos los haitianos detenidos en operativos para ser enviados a su país. Ese no sabe a Haití y a dónde va a llevarlo, porque él no sabe a Haití, no sabe nada de Haití. Nació aquí. Haití considera que haya xenofobia y discriminación contra sus ciudadanos en la deportación. El plan de República Dominicana es deportar hasta 10 mil ilegales cada semana. Miren, ese es otro tema de lo que deben ser las restricciones o la constricción que debe hacer el gobierno para tratar de economizar el presupuesto, porque se gasta mucha parte del presupuesto de salud en los partos de esas mujeres haitianas que van a nuestro país por rumba a dar a luz o a parir allá en nuestros hospitales. Igualmente también el presupuesto que se invierte en el Ministerio de Educación. Las escuelas están llenas de estudiantes haitianos. Bueno, hay que darle al albergue, hay que darle también participación a ellos. Pero son muchos los niños y jóvenes haitianos que están estudiando allá en las escuelas. Así que, bueno, están ahí. Hay que darle también el derecho a la enseñanza. Pero también están usando nuestros pupitres y todo lo que significa el presupuesto de salud y de educación. Miren, continuando con más, migración y el Ejército Nacional aseguran que la frontera está asegurada. La vigilancia y la frontera han sido reforzadas. Un mayor despliegue militar es diseminado por toda la frontera. El comandante del Ejército Mayor General Jorge Iván Camino Pérez y el director de inmigración Vicealmirante Luis Rafael Lee Bállester supervisaron la situación por la zona fronteriza de Dajabón. Por la crisis en Haití, las Fuerzas Armadas han activado su plan de inteligencia. Nunca antes en la historia de la República Dominicana había visto un despliegue sostenido durante más de tres años continuos por parte del Ejército de la República Dominicana, del CEPRON y de las Fuerzas Armadas. Migración ha podido enviar a su país a más de 28 mil indocumentados desde el inicio de las repartaciones hace tres semanas. Siempre actuando de conformidad con lo que establece el marco legal y siempre respetando los derechos humanos y trabajando con todos los sectores que tienen interés en un debido proceso. Efectivos del Ejército han atacado el tráfico de ilegales por la frontera. Hasta el momento tenemos más de 20 sometimientos a la justicia que están ahí en las distintas fiscalías de las provincias fronterizas. Están más de 20. Se mantendrán la cooperación en los operativos contra los indocumentados. El Ejército y Migración han estado trabajando de la mano, realizando operativos a lo largo de toda la línea fronteriza, siempre apegado al respeto de los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas han movilizado una mayor cantidad de efectivos a la frontera tras la agudización de la crisis social, económica y política en Haití. Bueno, continuando con esa misma temática, el caso de los haitianos en nuestro país, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza apresa a 32 haitianos escondidos debajo de hojas de plátanos. Y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, el SESFROM, apresó a 32 haitianos indocumentados que eran trasladados escondidos debajo de un cargamento de hojas de plátanos en Dajabón. Miembros de inteligencia del SESFROM y del décimo batallón de infantería del Ejército, tras recibir información, detuvieron al grupo de 25 hombres y 7 mujeres quienes ingresaron al país por el sector Sabana de los Miches, en Dajabón. Los extranjeros fueron entregados a la Dirección General de Migración para los fines correspondientes, mientras que el ciudadano dominicano fue enviado a la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Dajabón para los fines correspondientes. Muy bien, amigos televidentes de Noches de América, vamos a continuar con ustedes, pero antes, una breve pausa de publicidad. En el 649 Jackson Avenue, entre Westchester Avenue y calle 152 en el Bronx, está el MedFood Market, con todos los productos para llenar su despensa de la canasta familiar, con los mejores precios y siempre en especiales, con una gran variedad de frutas y productos tropicales, con la carne más fresca y todo tipo de mariscos, con gran surtido de arroz, aceite para cocinar y todo lo necesario para la limpieza del hogar. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y hacemos de libre gratis. 718-402-2222. MedFood Markets. Adiós, vale piñongo, ¿qué le pasa que lo veo tan preocupado? Ay, mi hijo, tengo Medicare, pero me negaron el Medicaid. Si tienes Medicare y te negaron Medicaid, llámanos al 212-923-4040. Si vives en Nueva York y tienes Medicare y te negaron Medicaid, llámanos al 212-923-4040. Asesoría completamente gratis. Llámanos al 212-923-4040. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la ciudad de Nueva York, con un mensaje, reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Hola, soy Madeline Abreu, de Madeline Abreu Photography, ubicada en el 13 de Lake Street, Monroe, New York. Me especializo en maternidad, en fotografías para sus niños, recién nacidos. Si quieren tener un grato recuerdo de esos momentos maravillosos, se pueden comunicar conmigo al 917-371-4565. O en las redes sociales en madelineabreuphotography.com, o en Instagram o Facebook como madelineabreuphotography. Cuando visites Montecristi, recuerda, Hotel Don Gaspar, rediseñado, todo nuevo, habitaciones y apart hotel, equipadas y acondicionadas para brindarte el mejor de los servicios. No dejes de visitar Don Gaspar Restaurante, con su nuevo menú de platos exóticos y sabrosos, creados por el chef internacional Jeffrey, para satisfacer el gusto más exigente. Además, salón de reuniones y eventos, parqueo privado y cargador para carros eléctricos. También tenemos comida rápida en Matarroble, la terraza de Montecristi. Hotel Don Gaspar, El Maestro. Muy bien, mi gente, avanza el tiempo, avanza Noches de América. Este encuentro con las informaciones, comentarios, entrevistas, reportajes y más. Bueno, quiero saludar, quiero saludar a la gente buena de la provincia de donde nació Fefita la Grande, Santiago Rodríguez, una provincia maravillosa. Ahí su capital, Sabaneta. Allá la gente de Santiago Rodríguez. También el saludo para la gente de Maho, la provincia Valverde, que nos ven. También allá a través de WING TVO. Hay mucha gente acá de la provincia Valverde. Así que saludo para todos ustedes, mi gente de la provincia Valverde. Y por ahí, bueno, en Santiago Rodríguez está el mejor cazabe, ahí en Monción, donde se fabrica el cazabe número uno de República Dominicana. Así que saludos para ustedes, mi gente de Santiago Rodríguez y mi gente de Maho, Valverde, provincias de lo que es esa línea de fronteriza. Allá también, ¿verdad? Sí, sí. Saludos también para ustedes por allá que nos ven en Nagua, esa provincia hermosa de nuestro país, en el nordeste del país. Nos ven ahí a través de Telenor. Y claro, saludos para la gente de San Francisco de Macorís, la provincia Duarte completa. Saludos para la gente de Tenares, Salcedo, Villa Tapia. Bueno, la gente de mi pueblo, de Guanábano, Cayetano, Germosé. Y para la gente de la Romana, de Higüey, de todo el territorio nacional, la gente del Ceibo. Qué ciudad tan hermosa y tanta historia. Recuerdo el Maví Ceibano. Miren, nos vamos ahora a hacer un recorrido a nivel mundial con las internacionales. En Haití, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Pública reveló que individuos malintencionados que actúan en nombre de sectores determinados de la vida pública nacional pretenden convocar problemas y pánico y realizar actos que atentan contra el orden público en Haití, incluyendo urdir ataques contra el primer ministro Gary Connell y otros miembros del gobierno de transición. Exhortó a las autoridades a tomar las acciones apropiadas para garantizar el respeto al orden republicano, la vida y los bienes de todos y cada uno, particularmente de los servidores del Estado haitiano. En Estados Unidos, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd J. Austin III, ha confirmado que Corea del Norte ha enviado tropas a Rusia para unirse a las fuerzas rusas que combaten en la guerra con Ucrania, informaron este miércoles medios estadounidenses. En declaraciones realizadas en una visita a una base militar en Italia, Austin calificó la presencia de Corea del Norte en Rusia como una escalada muy grave que tendría consecuencias tanto en Europa como en Asia. Seguimos en Estados Unidos ya que el expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump dijo que solicitará que se establezca la pena de muerte para cualquier migrante convicto por asesinar a un ciudadano estadounidense, lo que se supone una de las propuestas más extremas en su retórica anti-inmigrante. Donald Trump estuvo por cuarto día en el estado de Carolina donde hace parte de los siete estados claves que definirán el próximo ocupante de la Casa Blanca. En Cuba el presidente Miguel Díaz-Canel informó que aumentaron a siete los muertos dejados por el paso del huracán tropical Oscar y dijo que la séptima víctima mortal se ubicó en la localidad de Imias en la provincia de Guantánamo la más castigada por el fenómeno meteorológico. Una serie de comunidades rurales aún incomunicadas tras el paso de la tormenta ha dificultado a las autoridades cubanas una primera evaluación de daños personales y materiales. En México el presunto homicida del religioso y defensor indígena Marcelo Pérez Pérez fue detenido según informó el gobernador del estado de Chiapas al suroeste de México en medio del funeral del sacerdote asesinado el domingo pasado. La fiscalía de Chiapas detalló en un comunicado que el detenido fue identificado como Edgar N acusado del delito de homicidio en un operativo realizado en la mañana del martes en San Cristóbal Las Casas. Bueno, nueve muertos anunció el presidente cubano Miguel Díaz Canel el paso del huracán Oscar. La verdad que en Cuba tantas dificultades me imagino que este huracán hizo mucho más daño de los tantos daños que hay en Cuba desde tantos años. La verdad que Cuba está totalmente destruida lo que es las viviendas las edificaciones ese huracán me imagino que habrá hecho mucho daño también. Vamos a continuar con más informaciones. Hombre da candela a una vivienda en el ensanche de La Paz y los bomberos llegaron pero sin agua. Entonces, ¿para qué llegaron? El siniestro fue provocado por Brian Obando un joven con problemas de drogadicción y esquizofrenia según declaraciones de su madre Mari Magdalena Obando. José García conocido como Broking y dueño del negocio Broking Tattoo fue uno de los primeros en intentar apagar el incendio. Sí, sí, claro, pasa que él para por aquí muchos están como medio locos, paran, ¿verdad? Tú sabes, yo le dio para quemar esa vaina ahí y yo estaba durmiendo y yo sigo en ese local ahí del negocio y yo vivo ahí al lado y cuando yo me levanté yo me estaba haciendo que era como una parrillada como vi el olor era fuego por todos los lados que había y yo me levanté corriendo una vez a apagar todo eso porque fue un bobo, ¿verdad? Otro vecino, José Jiménez expresó su preocupación por la seguridad del barrio. Sí, eso lo tenemos hace mucho tiempo ese caso, lo hemos ido a reportar a la fiscalía y atento que es loco pero son gente consumidores, ¿entiendes? Los pacientes, la mamá y los hijos y ya usted sabe hay uno detenido allá, hay uno preso con este muchacho hemos tenido que tener mucho cuidado con los hijos porque puede matar a uno atento a loco. Los vecinos coincidieron en que a pesar de ser un barrio decente la presencia de la familia Abando ha traído muchos problemas debido al consumo de drogas y las constantes alteraciones. Nosotros estamos en zozobra, nosotros ya no lo queremos ahí definitivamente. Vamos a ir a la fiscalía, vamos a poner una querella, vamos a definitivamente que nos desbaraten eso de ahí. Ahí, todos esos vecinos que viven por ahí son decentes, no, lo único que dan problemas son ellos. La señora va a tener que mudarse porque eso ya no podemos tenerlo ahí, pues yo tengo el negocio adelante y eso fue atrás casi mientras se me quema el negocio mío yo pierdo todas esas cosas ahí, entonces eso hay que desalojarlo ahí, eso tienen que destruirlo, porque ahí no vamos a mocar a esa gente. Yo mismo no quiero a esa gente ahí, tú sabes, ya hablamos con los dueños de todo para que eso proceda en verdad, porque eso no puede seguir siendo así, porque ellos lo que son invasores ahí, uno lo acepta ahí como que van a loquísimos. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los vecinos. Bueno, muy difícil la situación para esos vecinos con esos vecinos que tienen ahí al lado, bueno, gente, ya te sabes, consumidores de estupefacientes, dijeron ellos ahí. Vamos a seguir con más informaciones, comodores económicos de Estebanía de la provincia de Azua llevan dos años funcionando. Esa es una buena noticia. Con el apoyo de la alcaldía del municipio Estebanía de la provincia Azua, la oficina de los comedores económicos del Estado cumplió su segundo aniversario elaborando más de 1.600 raciones diarias de comida y llevando a domicilio 400 almuerzos para adultos mayores. La alcaldesa Manuela Ortiz agradeció al presidente Luis Abinader por mantener los comedores. Mi presidente, gracias, mi presidente. Soy la mujer más, más bella de esta tierra siendo su alcaldesa porque estoy orgullosa de todo lo que usted hace por este país y sé que lo que siempre va a hacer es dirigirnos por el mejor camino. Gracias, mi presidente. Gracias, Edgar, feliz amigo. gracias, Geraldo, que siempre está ahí cuando le llamamos para que nos mande los camiones. La alcaldesa del municipio de Estebanía retiró su llamado para que todos los sectores trabajen de manera conjunta ya que ella sola no puede implementar las políticas públicas en favor de la población y como muestra puso como ejemplo el trabajo en estos dos años que ha realizado en los comedores económicos. Bueno, muy de acuerdo, muy de acuerdo con la alcaldesa de Estebanía, muy hermosa ella, así que nos alegramos de que esté trabajando ahí en su municipio de Estebanía allá en la provincia de Azua. Continuando con más, partidos piden elecciones municipales extraordinarias en La Vega, todavía no se ha resuelto el caso de la renuncia de Kevin Cruz de la vicealcaldesa. La Vega todavía está acéfala en cuanto a la dirección municipal. Viendo las limitaciones que genera el himno jurídico que tiene el Ayuntamiento de La Vega para poder atender las necesidades municipales, nos vemos en la necesidad de pedirle a la Junta Central Electoral unas nuevas elecciones extraordinarias en el municipio de La Vega para resolver el himno jurídico que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de La Vega. En dado caso que el presidente Luis Abinader y el partido coloquen a una persona que tomaría un... No, estaría violentando la ley. Aquí no hay un... Creo que alguien va a hacer una sola vez con un partido único y fue cuando otro ellos. Aquí hay un sistema democrático y fue una coalición de partidos que ganó esas elecciones pues entonces prácticamente tiene que volver a hacer unas elecciones extraordinarias aquí en el municipio de La Vega. Nosotros esperamos la respuesta de la Junta Central Electoral y estaremos de pie. Faltan tres días para responder y la Junta Central Electoral debe responder en estos tres días. En caso de no ser así nosotros tomaremos las medidas constitucionalmente establecidas para seguir en pie de lucha. Esto no queda en una rueda de prensa. Bueno, estoy de acuerdo con esos reclamos que están haciendo esos partidos políticos allá en La Vega. Hay que realizar unas nuevas elecciones o elecciones especiales o extraordinarias en el municipio de La Vega, nada más ahí en el municipio de La Vega para que se elijan a las autoridades correspondientes porque lo que hubo con Kelvin Cruz y su viceacaldesa fue un engaño, un engaño al pueblo de La Vega que votó por ellos y entonces renunciaron por disposición inclusive del mismo presidente que nombró a Kelvin Cruz como ministro de deportes. Yo creo que fue una mala acción esa parte que pasó ahí con Kelvin Cruz y la vicealcaldesa de La Vega. Bien, continuando con más informaciones desde La Vega agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas incauta cocaína en paletas de madera ahí es Ranchito Provincia La Vega Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público decomisaron 158 láminas de presunta cocaína camufladas en paletas de madera en un operativo en la comunidad Ranchito Provincia La Vega La droga que estaba oculta en 20 paletas con doble fondo fue hallada durante un allanamiento tras informes de inteligencia que señalaban un intento de tráfico internacional la sustancia que pesa aproximadamente 42 kilogramos estaba destinada a ser sacada del país a través de un puerto con destino a Estados Unidos Europa o Canadá según la investigación en curso las autoridades han trasladado la droga al Instituto Nacional de Ciencias Forenses del INACIT para su análisis Vamos a continuar con más informaciones y la veterana periodista Ivonne Ferreira recibe el premio Turismo Epifanio La Antigua La veterana periodista Ivonne Ferreira recibió el gran premio de Turismo Epifanio La Antigua que cada año otorga la Asociación Dominicana de Prensa Turística a Don Pretour La ceremonia fue encabezada por la presidenta del gremio Jenny Polanco quien destacó las cualidades profesionales de todos los periodistas que compitieron por los premios presentando trabajos de excelente calidad Una celebración un apoyo constante del Ministerio del Turismo y de varios empresarios que han creído en este premio Un agradecimiento a nuestro pasado presidente y a todos los periodistas que forman parte de Don Pretour La ceremonia de premiación de Ferreras y otros periodistas que resultaron ganadores en diferentes categorías de prensa turística formó parte de los actos conmemorativos el 47 aniversario de la fundación a Don Pretour Bueno, continuamos con más informaciones en Noches de América a través de Canal América Canal Matriz desde el Bronx Nueva York a través del 1014 compañía Optimo y a través de varios canales para nuestro país y para todas partes del mundo Vamos a continuar con más informaciones sigan los enfrentamientos sobre la reforma laboral La reforma al código laboral parece ser el nuevo tema obligado de los próximos días es el proyecto del país El proyecto de ley sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo llama la atención del expresidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara quien llama a legisladores y otros sectores involucrados en la discusión a estudiar la pieza con detenimiento avancemos señores este país necesita eso nosotros necesitamos que aquí se apoye se logre este acuerdo que ya se logró si hay un solo punto en el cual hay divergencia dense un plazo de un año para que le busquen una solución pero no se queden en el estatus quo porque todo el progreso económico logrado mal distribuido que ha tenido la República Dominicana en esos años ha sido gracias a la paz laboral Rafael Pepe Abreu presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical coincide con Milton Ray Guevara y agrega que en la referida reforma no se deben tocar las conquistas de los trabajadores más bien alcanzar nuevas nosotros reiteramos que por buenos modales educación etcétera etcétera nosotros acudimos ¿verdad? a un proceso como este pero siempre haciendo reserva de que la discusión de la reforma laboral concluyó con el acuerdo posible que fue sometido al congreso y que esperamos en definitiva se apruebe Ray Guevara y Pepe Abreu abordaron el tema durante un encuentro en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra donde expertos laboristas analizaron la propuesta que busca actualizar el código del trabajo bueno continuamos con más informaciones acá en noches de américa dedican juegos Tony Barrero al presidente del Ban Reservas la Universidad Autónoma de Santo Domingo dio apertura a la cuadragésimo tercera versión de los Juegos Deportivos Tony Barreiro el más tradicional evento deportivo de la educación superior que este año tiene una dedicatoria muy especial al licenciado Samuel Pereira presidente del Banco de Reservas por su apoyo al desarrollo del deporte en toda República Dominicana el acto de apertura tuvo como escenario el estadio de Béisbol Alfredo Edmet donde una media docena de ligera lluvizna el rector de la universidad dio las palabras en este acto de la remodelación de este polideportivo simultáneamente la fundación Ban Reservas remodeló las oficinas las instalaciones de la UAS en Montecristi actividad que vamos a inaugurar próximamente el Banco de Reservas se ha caracterizado para apoyar el deporte y quiero que seman aquí en esta prestigiosa institución de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que esta no será la primera ni la última siempre cuente como el Banco de Reservas muchas felicidades y mucha suerte a los atletas que compitan en buena lisa la edición 43 de los Juegos Tony Barreiro contará con la participación de unos 1600 atletas que competirán en 15 disciplinas bueno ya en el cierre de nuestro espacio Noches de América aquí tengo un saludo de parte de los compañeros de Acroarte filial Nueva York estoy hablando de Roberto Jerónimo de Santiago Matos subpresidente de Raymond Abad y de los demás compañeros de Acroarte filial Nueva York saludos compañeros de Acroarte un saludo para nuestro distinguido colega miembro de la asociación de cronistas de arte Acroarte que está ahora mismo en el aire con su programa Noches de América desde aquí desde nuestra sección reunión permanente de Acroarte les saluda Roberto Jerónimo y los demás colegas ahí está el señor Pedro Morillo el da Raymond Abad el señor Johnny Cruz Bélgica Morillo y entonces está Johnny Cruz aquí y el presidente que va a decir algunas palabras en esta noche de América del señor Adalberto Gruyón Adalberto nos interesa siempre tu programa y hacemos extensiva un caluroso saludo para toda la comunidad latina en los Estados Unidos y este es un momento de mucha emoción para nosotros porque se proyecta nuestro interés que siempre ha estado a la comunidad y eso significa mucho para nosotros así que te te saludamos muy efectivamente como noches como noches de América integrantes que estaban que estaban ahí en esa reunión preparando lo que son serán las actividades de los próximos días de Acroarte así que gracias que la pasen bien muchas gracias por la atención prestada mantenga la sintonía con Canal América porque vamos a continuar con nuestra programación y mañana con Dios mediante estaremos con ustedes nuevamente por acá por noches de América no olviden que vamos a tener cobertura especial durante todo el transcurso de la serie mundial con nuestro compañero Gabriel Barcance director de deportes y con nuestro director Jorge Rodríguez vamos a tener cápsulas desde los diferentes estadios allá desde Los Ángeles y naturalmente desde acá desde el Yankee Stedio que la pasen bien bye bye chau